Hola chicos, ¿cómo están? Soy May y hoy voy a intentar responder la pregunta que veo que todos están haciendo sobre este final de la temporada de Dark. Y es que he escuchado algunos comentarios que incluso lo llevan a llamar un deus ex machina, seguramente no saben lo que es eso o no tienen una idea general de lo que es la física cuántica. Yo a pesar de no ser aún una profesional titulada en esa materia, haré todo mi esfuerzo y juntaré esa gotita de conocimiento para intentar que quede de la manera más clara posible. Pero antes empecemos por lo sencillo, el video constará de tres partes muy definidas y daré respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo sabía Claudia sobre el mundo de origen? Segundo, ¿cómo pudo cambiar en los mundos de Adán y Eva? Y por último, ¿cómo pueden Jonas y Marta detener el accidente automovilístico en el mundo de origen, si eso fue lo que los llevó a su existencia en primer lugar? La respuesta a la primera pregunta de cómo sabía Claudia sobre el mundo de origen es algo en lo que me siento bastante segura. Como les expliqué antes, viene del amor. Del amor a su hija Regina, su cáncer en los dos mundos fue un indicador clave para ella, porque sin importar lo que Claudia hiciera, no cambiaba nada respecto a su hija. Ella siempre moría, así que luego de 33 años de viaje, es bastante claro, incluso Adán mismo se lo pregunta directamente en la serie, a lo que ella responde que en esos 33 años ha estado buscando respuestas en ambos mundos, armando todas las piezas. A lo que agrega que no todos son parte de ese nudo, ese árbol genealógico que se repite una y otra vez, así que mirando la naturaleza de cada familia puede concluirlo. Es más, solo miren la familia del relojero, ésta siempre muere en el accidente, así que una vez que ella observa ese detalle amplía diciendo, los dos mundos son similar a un cáncer que ha crecido desde otra cosa. De forma que ella simplemente reunió todas las piezas con la información de cada personaje en ambas líneas de tiempo, y conociendo la naturaleza cíclica, podríamos darnos cuenta rápidamente qué personajes pertenecen o no al ciclo. Y una vez estando ahí, preguntarse, ¿cómo sería todo si cada uno de estos personajes no existiera? ¿Cómo sería todo si este personaje no realiza determinada acción? Y sí, amigos, esas preguntas, incluso a la ciencia se le conoce como el método científico, y una vez que tiene las hipótesis, las pone a prueba, hasta que llega a las leyes que rigen ese universo. El resultado más importante es el descubrimiento de un tercer mundo. Pero esto no es demasiado complicado, amigos, solo pónganse en el lugar de Claudia. Sabiendo todos los lazos familiares en ambos mundos, ¿cuánto tiempo tardarían en llegar a la misma conclusión? Apuesto que no demasiado, ella tuvo 33 años para hacerlo. Además, estando ahí, ¿no creen que lo más normal sería mirar a la persona que ha estado creando la máquina del tiempo en ambas realidades? Creo que todos iríamos en esa dirección, y descubriríamos la conexión de Tannhaus con el origen. No olviden que Claudia es una persona altamente capaz. No por nada es la directora de la planta nuclear, por lo que tiene altos conocimientos en la ciencia. Lo que tal vez nos lleva a preguntarnos, ¿por qué está Claudia y no la del ciclo anterior? ¿Qué tiene de especial? Pero esto se relaciona íntimamente con la segunda pregunta. ¿Cómo pueden cambiar Marta y Jonas los mundos de Adán y Eva? Su primer pensamiento es que esto no tiene sentido, porque ambos son producto de la existencia de ese mundo. Y al dejar de existir, ellos también lo harían, así que sería una alta paradoja temporal. Sin embargo, esto no es para nada así. Solo debemos analizar el argumento de la serie, este se desglosa en dos ramificaciones principales. La primera, el determinismo que nos introdujo en la segunda temporada. La cual, en resumen, es una postura filosófica que nos dice que todos los actos físicos de nuestra realidad están determinadas por una cadena irrompible de causa y efecto. No existe el libre albedrío. Todas las acciones del mundo físico y de los personajes están destinadas a suceder y es una consecuencia de eventos anteriores. La otra parte del argumento se nos da en la voz en off de Tang House en el primer episodio de la primera temporada. Donde nos plantea el escenario en el que están los protagonistas, el cual es una curva cerrada de tipo tiempo. Los que han estudiado cursos de ciencias básicas seguro han visto esta ecuación diferencial. Es esta que le muestro en la pantalla. Es más sencillo de lo que realmente parece. Solo miren como en un punto inicia su ciclo, que curiosamente es el mismo que en el que termina. Por eso se nos repite una y otra vez esa frase durante la serie. El inicio es el final y el final es el inicio. Para hacer referencia a esto. Así que si intentamos llevar esta linda ecuación a la física cuántica para simular un escenario real. Lo primero que deberíamos saber es que esa curva del centro se puede repetir en función de la complejidad del sistema. La primera pregunta que se nos debe venir a la cabeza es ¿Qué tan complejo es? Pero deben tomar en cuenta que ningún escenario de este tipo puede ser 100% complejo. Porque eso haría que se repita hasta el infinito, siendo totalmente inalterable. Y en la física cuántica es imposible que esto suceda. Así que para hacerlo más claro, llevémoslo plenamente a lo que sería en la serie. Dark nos da pistas que los autores nos quieren plantear un escenario lo más próximo posible al 100%. Supongamos entonces que tiene un 99.99% de complejidad. El número restante para el 100% podríamos decir que es la aleatoriedad cuántica. Que de una manera básica sería las posibilidades que algún elemento o evento se dé de una manera distinta al ciclo original. Incluso Dan, estando dentro del circuito, es capaz de observarlo. Nos menciona que ningún ciclo es igual que el anterior. Siempre se agregan elementos. Primero fue el desarrollo de la silla para viajar en el tiempo hasta llegar a la máquina de la partícula de Dios. Esto, como les comenté en otros videos, es producto de las fluctuaciones. Si partimos de la idea de que el escenario de la serie tiene ese 99.99% de complejidad, lo que nos dice es que hay la probabilidad de 1 entre 1000 de que las cosas sucedan con una pequeña variante. Así que lo normal sería que el ciclo deba repetirse hasta 1000 veces para observar un pequeño cambio. Eso quiere decir que las primeras veces el ciclo se repite de una manera que no conocemos. Y solo un ejercicio de imaginación podría mostrar esa variación. Solo imaginen que hubo miles de ciclos en los que hubieron personajes que no conocimos. Y no había ni indicios de Marta y Jonas. Pero eso no es lo importante. Lo que debes concluir de acá es que cuando nosotros conocimos el escenario, ya había hecho millones de vueltas. Evolucionando a un mundo con Jonas y Marta, donde incluso ellos que no existían en el original, eran los que dominaban la realidad. Si lo llevamos a un escenario real, les aseguro que en ese nivel de complejidad tomará millones de ciclos para que ellos aparezcan en la ecuación. Solo imaginen que una fluctuación puede ser una conversación, que se interpretó de una manera distinta, que luego junto a otras muchas fluctuaciones sumadas a esta, puedan cambiar las motivaciones de un personaje. Es por eso que Claudia le dice a Dan que él ha hecho lo mismo infinitas veces. Tu intento de destruir el origen ha pasado una infinidad de veces. Pero ahora miren el contexto de esta frase, ahora que conocemos cómo funciona este mundo. Lo que nos dice Claudia es que incluso esa fase final con Marta y Jonas controlando sus mundos se ha repetido casi hasta el infinito. Y ahora la variante final que se agrega es que las motivaciones de Claudia se ven afectadas, porque a diferencia de las otras millones de veces, esas fluctuaciones hacen que ella cambie su perspectiva del mundo. Ahora solo pongan F en el chat por el montón de veces que sufrieron los personajes, en especial esos que sus arcos son de puro sufrimiento, como el de Ulrich, Mikkel o incluso Bartos, y ni hablar de Katarina. Pero en resumen, mis queridos amigos, la respuesta es que ellos no cambiaron nada. Algo curioso de estos escenarios de curva cerrada de tipo tiempo, es que son los únicos en los que sería posible, al menos en la teoría, de hacer un viaje en el tiempo. Porque es así como debe funcionar, no cortan la trayectoria lineal de nuestro universo. Si lo piensan, Marta y Jonas están cumpliendo la función que el universo les dio, no están cambiando nada, su viaje al mundo original es parte de esa curva. Es a donde los ha llevado todas esas fluctuaciones de modo que solo participan en la historia, acompañándola en todo momento. Son una pieza más que están haciendo lo que deben hacer como lo teoriza el determinismo. La unión de estos dos elementos es la única manera de configurar un escenario en la física real, donde se puede realizar viajes en el tiempo sin causar una paradoja temporal. Y es la razón por la que la serie se lleva a cabo en un escenario lo más próximo a la realidad, lo hace de la mano del determinismo. Con la no existencia de libre albedrío, el viaje se puede justificar. Sin ese condicionante, nada de esto tendría sentido. Porque en el momento que un personaje decida hacer algo distinto, todo se rompería. Es un sistema que se mueve únicamente por su propia aleatoriedad. Lo que nos lleva a la última pregunta, ¿cómo pueden Marta y Jonas detener el accidente automovilístico en el mundo de origen? Si eso fue lo que los llevó a su existencia en primer lugar. Seguramente con la explicación anterior ya pueden responder esta pregunta. Así que usaré mis habilidades en Paint para ilustrarlo de una manera gráfica. Como les dije, el escenario de la serie es la curva cerrada de tipo tiempo. Ahora entendamos ese viaje. Primeramente, Dan House da inicio a los ciclos. Entonces partimos de ese evento. Como ven, antes de ello, el tiempo era totalmente lineal. Y volverá a ser de esta manera únicamente cuando esta curva que sale de ahí culmine en exactamente el mismo lugar que empezó. Para que una vez que esto se cumpla, el sistema siga su trayectoria. Lo interesante de la serie es que su alta complejidad puede parecer que se repetirá hasta el infinito. Entonces, de una manera ilustrativa, supongamos que el universo tiene un cambio significativo cada un millón de ciclos. Haciendo un ejercicio de pura y mera especulación sería así. En el primer millón, es Dan House el protagonista. Incluso desarrolla la máquina y todo se repite cuando llega a activarla. En el segundo, empiezan a aparecer personas que no son del mundo original. En el tercer millón, empiezan a haber indicios de Jonas. Como por ejemplo que Katarina tenga una relación distinta al mundo original. Luego, en el cuarto, aparece un Jonas y una Marta. Pero aún muy lejos de lo que nosotros los conocimos. De esta manera, la historia y el ciclo va evolucionando por medio de su aleatoriedad. Hasta que nos da como resultado el mundo que conocimos donde a Dan y Eva manejan sus mundos. E incluso llegando a manipular al mismo Dan House. Luego de un millón de veces con pequeños cambios, llega el que nosotros como espectadores de este último ciclo lo percibimos. Y para nosotros es el más importante. Que es que mi querida amiga Claudia se da cuenta. Pero en una visión general, es un cambio igual que los otros miles de millones que ya han ocurrido. Y al igual de todos ellos, su consecuencia es que su nudo se deshaga. Porque este cambio no sería posible sin todos los que lo preseren. La sumatoria de todos ellos es lo que hace que el mundo original siga su linealidad. Es así como lo vimos suceder una y otra vez. Es por eso que Jonas y Marta pueden deshacer el nudo. No están cortando su linealidad, simplemente la están retomando. Ellos existieron al igual que un montón de elementos más que no llegamos a conocer. Pero hicieron que ese nudo estuviera en ese punto. Espero haber sido lo suficientemente clara y que sus dudas hayan sido despejadas. Igual escríbeme en los comentarios tu opinión o tus dudas. Por otra parte les quiero comentar lo que no es correcto según la ciencia de la serie. Para que no piensen que soy una fanática que justifica todo. Solo que me parece muy desubicado llamar esto un Deusus Machina. Si la serie lo explica desde su primer capítulo y es una lectura demasiado superficial. Pero bueno, les quería comentar sobre los métodos que utilizan los viajeros para ir y venir en el tiempo. Ya sea la materia oscura o partícula de Dios. Eso sí, no tiene nada que ver con la ciencia y es pura ficción. El bosón de Higgs es súper interesante y reciente. Pero no abre para nada portales en el tiempo. Así que todo lo de la central nuclear es pura y meramente ficción. Lo que no quita ningún mérito a la serie. Pero es interesante lo bien que delimitaron la ciencia en esta serie. Se encargaron de hacer un argumento lógico y bien justificado. Como les digo es la única manera de que un viaje de este tipo sea real. Así que para mí lo hicieron a la perfección. Y obviamente el método que usan sus viajeros es sacado de la nada. Porque en nuestro mundo no hay nada similar hasta ahora. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o estás descubriendo este canal. Me ayudaría un montón que lo compartas con tu círculo social. No olvides suscribirte y darle un hermoso me gusta. Si quieres ver más en este video te explico los 33 detalles clave de Dark. Y en este otro vemos las familias en los mundos recapitulando todas las teorías. Muchas gracias nuevamente. Un beso. Nos vemos pronto. Chao.